Hola amigos, acá estamos otra vez de nuevo, venimos a dar una vueltecita y por allá enfrente tenemos un túnel, vean, aquí ya pasamos uno, este es el segundo ya, muy bonitos los túneles, vean, no sé si lo pueden ver, va a ser el túnel, a lo largo, se ve, apenas se ve, y este, andamos aquí, nos hicimos una parada, vamos para el South City, pero dice el amigo que falta una hora y vamos a parar aquí, bienvenidos al restaurante Las Mariscadas, así que vamos a ver por qué le dicen al restaurante Las Mariscadas, a lo mejor te van a la comida, vean, el túnel lo voy a tocar un poquito mejor, a veces no me llevo un carro, porque estoy en la carretera, miren qué bonito, acá está el restaurante Las Mariscadas y vamos a ir a ver qué miramos allá arriba, dicen que es un mirador muy bonito, vamos a ir a dar una vuelta allá arriba. y Danielito ahí está arriba, Danielito que es ella, no veo a mi hijo, oh allá está, puede ir por allá entonces, ese es un mirador muy bonito, miren cómo está la flor, Daniel, yo qué, yo qué, wow, Daniel es increíble, que precioso, miren qué bonito, miren qué bonito, no papi no es water, esa hoja, es el océano, miren qué bello vista, oh my gosh, y los copos, qué rica vista, wow, qué bonita vista, miren, no hombre, cómo se quería que paráramos aquí, qué precioso Daniel, qué bonita vista, miren qué preciosa vista, guau, 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 guau las veraneras muchas veces se acuerdan de las veraneras se acuerdan los salvadoreños de las veraneras las veraneras famosas porque allá yo yo allá en el salvador antes bueno en esta pan pues tenía las ventas veraneras la verdad era fácil sembrar veraneras pues no sé pues en este entonces va que tan difícil es de hacer la de esta cámara que se anda moviendo pelas ahí está ya le puse la que va miren los cocos que chulados corazón le llaman por allá mira un lugar que es el paraíso perdido pero acá no está perdido porque lo encontramos miren qué bonito papi mira mira lo que está bien sucio cómo se llaman cómo se llaman daniel y cabras cabras ah mira qué bonito miren qué bonito bueno bajar con estas tomas y vamos a ver qué vamos a comer una vuelta allá abajo a ver si nos nos caemos miren amigos estamos acá en el restaurante las mariscadas que nos paramos a hacer una paradita a comer que dicen que acá es muy buena la comida y se le llama el restaurante las mariscadas y venimos acá miren que las escaleras están bastante empinadas ven para allá atrás y acá para allá abajo se puede ver más mejor el océano dice que estamos en la entrada del cuarto túnel y esta también se llama la carretera y litoria algo así me dijeron a ver si no lo pronuncie mal si lo pronuncie mal ahí me dejan sus comentarios y miran acá están las flores y hay que agarrarte bien porque las escaleras están peces y que bonito mira acá se mira todo el mar papi vamos a comer allá arriba mija vamos a comer allá arriba porque el abuelo no puede venir para acá mija 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 hay unas escaleras pero ya está más empinado y ahorita vamos para el sur sirio que todavía le falta un buen trayecto pero bajamos a hacer una caminadita aquí y a degustar unas frutas mariscadas que ahorita vamos a ir a ver si nos podemos atrapar así que saben amigos bien es una locura miren bueno bajamos pero ya tengo bien las escaleras empinadas, bien empinadas, las pandillas si les gustan los videos no olviden suscribirse al canal, compartan y están pendientes de más videos que vamos a tener aquí estamos en el restaurante Las Mariscadas cerca de la entrada del corto túnel y vamos a ir ahorita al Sur City acabamos de ir a la playa Los Cobanos y ya estamos cansados pero aquí estamos todavía así que siguenos por favor en las redes sociales y también les invito a que acompañen que sigan los videos de Juan Luis que tiene buen contenido y miren esta bien bonita chulo 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 vamos a ir a ver que comemos un corte de camarón es salsa y para acompañar le ponen salsa inglesa y chile limón chile 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 no lo había visto chile en los United States por una cosa de esas paga a lo menos unos 35 dólares esteран si Damn tenheit kuanto se paga a la usa por donde? 45 dolores 35 bebidas un restaurante mexicano se come como crema mirale si chile 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 por que ahora agujan govern a veces no cuentas porque no están transparentes no hay cervezas Es un jugo de tamarindo, friquito de tamarindo. Esta buena. Si esta rica. Esta tamana la devuelve. Vean que chivada esta de belleza. Estamos poniendo este restaurante. Si me escuchan me voy al agua. Esta bonita. Como en el segundo o en el tercer piso. A ver. La dejara al aire. También. Estas son las candelas que usan. Para correr los zancudos. Le llaman estrella blanca. Pero ya la apagó el juego. Hay mucha brisa. No duelo. Miren que belleza que vamos a comer. Que rica. Siente la brisa. Primera vez que vienen aquí ustedes. No, no. Mire bienvenido más alto. Los primeros que hicimos un video de este restaurante. Oh ok. Las mariscadas. No. Antes de Isa. Si Isa me estas viendo yo. Si. 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 ¿Dónde están las fotos que ponen? Allá están. Allá están. Allá están. No, pues ya les voy a contar a los clientes. Esta perra aquí, miren qué princesita, están ante la mariscada. Desayuno, tiene buena comida, ¿no? Langostas, camarones, pollo y carne, plato y boca. Ceviche, pescado, carteles, órdenes extras. No, me está bien, pues. Ahorita vamos a comer a ver si de verdad está buena la comida. Bueno amigos, ya comimos, estaba deliciosa la comida y nos toca retirarlo de este lugar. Vean qué bonita vista, estuvo deliciosa la comida. Acá está, miren qué preciosa vista. Y acá tenemos los platillos, los quedó aún un poquito de tortilla, un pedazo de carne, una pescadilla y un camarón. Y lo vamos a llevar amigos, porque no botamos la comida. Estuvo tan deliciosa la comida, 100% recomendada. Y ya los vamos amigos. No los queremos ir, pero tenemos que continuar nuestro destino hacia el Puerto de la Libertad. Ven, allá el muchacho lleva una charola para las tres casitas que se ven allí, las tres champitas. No los podemos quedar allí, porque mi papá no podía bajar las escaleras. Está muy bonito, pero hay unas escaleras muy empinadas. Y vean qué preciosa vista amigos. Ideal para pasar una tarde muy maravillosa. Tiene una vista muy exclusiva. Este restaurante, la verdad, me encantó. Así que dejen sus comentarios. Si ya conocen el restaurante Las Mariscadas. Si saben dónde queda la calle Litoral. Si alguna vez han venido a este lugar, que es la calle de los cinco túneles. Coméntalos abajito desde dónde los mira. Y pues, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos de más aventuras que tenemos por hacer. Y algunas que ya realizamos acá en El Salvador. De antemano, le doy muchas gracias por su apoyo. Y los dejo con estas preciosas tomas. Espero que les guste. Los vemos en un próximo video. Y les invito que si vienen a este país, que no dejen de visitar la calle Litoral. Acá en el Puerto de la Libertad. En el Departamento de la Libertad, perdón. Y busquen el restaurante Las Mariscadas. Lo van a encontrar cerca del túnel número 4. Y disfruten de estas preciosas vistas. Que son muy exclusivas. Y ya saben amigos, pueden compartir estos videos si les gustaron. Para que sus amigos conozcan más de esta belleza de El Salvador. Y muchas gracias por siempre estar pendientes de nuestros videos. Los vemos hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por ver el video. Y miren acá a quienes los encontramos Nos encontramos a unos colegas youtuberos Al tío Frank y Isa Aventures En el restaurante Las Marescadas ¡Qué bien! Vean